Top 10 películas de Tom Hanks, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Capitán Phillips, de 2013. En el puesto número 9, tenemos la película El código da Vinci, de 2006. En el número 8, Camino a la perdición, la película de 2002. En la séptima posición encontramos la película Filadelfia, de 1993. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Atrápame si puedes, la película de 2002. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Apolo 13 de 1995. En el puesto número 4, tenemos la película Náufrago, de 2000. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al... La milla verde, el filme estrenado en 1999. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película Salvar al soldado Ryan, de 1998. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Forrest Gump, la película estrenada en 1994. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!